Es el momento de proclamar a los campeones mundiales 2014 pareja número 4 Sebastián Acosta, Lorena González Cataño ganadores del quinto puesto del campeonato de la ciudad de categoría adulto Buenos Aires, Argentina Gracias 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 Lorena González Cataño Uruguaya Sebastián Acosta Argentinos y hermanados en esta noche de gloria para ellos cuando son proclamados campeones mundiales 2014 del Tango de Pista